Hola mis hermosos bienvenidos al canal ahora trevo no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues si quieren saber cómo hacer esta fantasmita super linda que sirve como servietero a lo mejor para poner una fotografía o inclusive te puede servir para poner tus tarjetas así como lo hice yo pues quédate y te estaré diciendo cómo hacerlo está super lindo y bueno si no tienes esta figurita que yo la tengo de madera puedes utilizar cartón simplemente cortas la figura y lo pintas y ya y bueno vamos con los materiales y bueno el primero es una figurita de estas que encontré en el tienda del dólar al igual que estas figuritas de foamy que también encontré en el dólar y unas letritas igual de foamy y bueno también vamos a ocupar algunas cositas para decorar un listón a lo mejor limpia pipas no estoy seguro aún y pinturas tengo pintura morada rosa blanca y negra y pero puedes usar los colores que tú quieras también algunas brochas tengo mi paleta mis tijeras y mi pegamento también palitos de paleta y empecemos y bueno el primer paso yo ya lo hice el primer paso fue pintar el fantasmita en blanco simplemente utilicé yo pintura de acrílico y una brochita y simplemente lo pinté de blanco vean así entonces bueno ya lo tengo pintado así que bueno eso lo hice para que estuviera seco pero si simplemente pintura blanca lo pinté lo único que hice fue utilicé esto o cualquier cinta pueden utilizar y se la puse aquí para no pasarme entonces bueno como podrán ver esto se quita muy fácilmente y nos queda en limpio para no pasarlo porque si hubiera pintado sin eso a lo mejor hubiera pintado acá y así pues es más fácil así que bueno eso fue lo único que hice fue poner cinta aquí y bueno como yo voy a ocupar unas letritas blancas que digan bu tengo esta en rosa y tengo dos letras q creo que en español es q entonces voy a cortar este pedazo bueno simplemente voy a cortar la colita para formar la letra o y hago lo mismo con la otra aquí tengo ya los tres y bueno esto los voy a estar pintando para que queden todos igual los voy a pintar de blanco los tres y listo ahí ya están pintadas de blanco como les digo si ustedes tienen calcomanías o las quieren nada más dibujar pueden hacer eso yo quise hacerlas de foamy pero les digo tuve que pintarlas porque no tenía todas blancas y estas ya están blancas y se me preguntará por qué las pinté el único motivo de eso fue para que tuvieran todos como que el mismo y bueno ahora voy a estar pintando la base está en morado y bueno voy a ponerle cinta igual para no pasarme a la parte blanca que ya pinté como verán me quedó un color violeta muy bonito porque utilice la misma brocha con la que pinté o la que pinté o la que pinté o la que pinté. Originalmente el fantasma, entonces el blanco y el morado este fuerte, pues combinaron para hacer ese color tan bonito. Y pues sí, me gustó mucho. Listo. Y bueno, ahora voy a estar agarrando un foamy negro y este lo voy a estar pegando en la parte de atrás para que se vean más los ojos. Y eso simplemente lo voy a hacer con mi pegamento caliente. Bueno, ahora voy a estar agarrando pintura blanca y un poquito de lo que viene siendo pintura rosa. Y voy a hacer una combinación para que me quede un rosa más bajito al que yo tengo. Porque esto lo voy a estar utilizando para pintarle los cachetitos. Así que bueno, que ya lo tengo así y simplemente voy a mezclar. Bueno, como verán, ahí tengo un rosa ya más bajito. Y ahora simplemente voy a agarrar mi fantasmita y le voy a pintar sus cachetitos. Tipo ovalado. No circulitos, sino que ovalado. Listo, vean qué bonito está quedando. Y bueno, ahora voy a estar agarrando este morado y una brocha muy delgadita. Y simplemente voy a estar haciendo unas líneas todo alrededor en variedad de partes. Y eso es nada más para darle un look más bonito que no esté completamente blanco. Eso le va a dar un look muy bonito. Entonces hagamos eso en variedad de partes. Y bueno, ahora voy a estar agarrando una pintura negra y voy a estar utilizando una puntita. No hace falta mucho porque voy a estar haciendo unas pestañitas. Y eso lo va a hacer verse mucho más linda. Le va a dar un carácter muy bonito. Vean qué bonito quedó. Se ve súper linda. Y bueno, ahora voy a estar agarrando las letras de Foamy y estos cuadritos de Foamy. Y simplemente los voy a estar pegando con mi pegamento caliente. Listo. Y bueno, ahora voy a agarrar un listón ya que estén pegados. Y simplemente los voy a pegar igual con pegamento del mismo de silicón aquí. Voy a estar poniendo un puntito de pegamento en cada letra para dar la apariencia que está colgando, pero en realidad va a estar pegado. Y ya después simplemente voy a estar pegando lo que viene siendo el listón por la parte de atrás. Y eso va a ayudar a que quede más firme. Y bueno, ahora voy a estar agarrando el moñito y simplemente lo voy a estar pegando en su cabeza con mi silicona. Vamos a agarrar cinco palitos de estos y vamos a trozar primero las meras orillitas porque esto lo vamos a querer a que esté del mismo ancho que esto. Así que vamos a trozar las orillitas estas para que nos queden así. Nada más, no tienen que dar derecho, nada más con que cortar las orillitas básicamente. Y vamos a agarrar tres más y vamos a cortarlos así. Aquí tengo ya uno, dos y voy a cortar este. Lo voy a cortar simplemente en diferentes tamaños. Así. Y voy a cortar a que me quede como un pico en un lado. Así. Y puedo hacer todos de diferentes tamaños, inclusive si son de diferentes tamaños es mejor. Porque vamos a estar haciendo una cerquita. Y bueno, ya que los tenemos trozados así, recuerda, son uno, dos, tres. Simplemente cortamos en medio, cortamos un piquito para que nos quede así. Uno, dos, tres. Y estos dos nada más las puras orillitas. Básicamente vamos a trozar las meras orillitas. Y bueno, la cerquita la voy a pintar en color gris. Es que va a agarrar negro y blanco. Los voy a mezclar para formar el color gris. Y pintamos. Bueno, ya tenemos ahí todos nuestros pedacitos. Y vamos a esperar a que sequen para pegar. Voy a, recomendaría un pegamento más fuerte. Yo en este caso tengo este que es de gorila. Este es para pegar adera y ese tipo de cosas. Entonces bueno, voy a utilizar este. Pero si tienen del regular de madera, siento que es mejor. Pero bueno, como yo tengo de estos, bueno, me voy a utilizar estos porque es más rápido. Así que pues voy a empezar. Y simplemente voy a pegarlos así. Entonces voy a hacer eso con este pegamento. Después voy a pegar uno así y el otro encima. Hagamos eso. Voy a pegar uno así y voy a agarrar el otro y lo voy a pegar aquí. Listo. Y bueno, ahora voy a agarrar estas figuritas de Foamy que encontré en el dólar y voy a estarlas pegando así. Y vean mis hermosos, así va a quedar. Creo yo que quedó súper, súper lindo. Pueden utilizarlo para tarjetitas, como servilletero. Queda súper bonito. Inclusive pueden poner una fotografía. Y vean, tiene suficiente espacio para que les digo servilletas o tarjetas o cartas inclusive. Y pues está súper lindo. Creo yo que quedaría perfecto en alguna oficina o en tu casa o en tu escritorio para lo que ustedes quieran utilizarlo. Pero creo que queda súper lindo. Y a pesar de que es de Halloween no está de miedo. Así que me encantó. Y pues espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, darle like. Y si quieres ver más videos de Halloween, suscríbete a este canal, dale like y enciende la campanita. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos porque vienen más videos de Halloween. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.